Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí otra vez en este canal. Ah, pero para las que están por primera vez, mi nombre es Mikauli y este es el canal, Simplemente Mikauli. Bueno, el día de hoy les traigo la decoración de mi sala. Yo hoy les traigo mi decoración de verano, como yo quería decorar mi sala. Uno de los motivos también por lo que me tardé para hacer esta decoración fue porque ustedes saben que yo estaba en el proceso de la boda. Bueno, no voy a hablar mucho, les voy a mostrar cómo humildemente, humildemente, porque muchas de las cosas que voy a utilizar aquí fueron recicladas, yo la hice. Así que no las voy a entretener más, vamos con la decoración de mi sala. Y yo espero que les gusten, así que las que están por primera vez, suscríbete a este canal que te va a gustar todo lo que tú vas a encontrar aquí. Y a las que ya son viejitas, las quiero un paquete. En esta esquila de mi mueble, chicas, lo primero que voy a poner es esta lámpara. Sí, está bailando porque tengo que buscarle ahora el tornillito que va aquí. Es porque yo la armé hoy mismo. Entonces voy a ocupar el tornillito para ponérselo. Esta es la mesita que tengo en el otro extremo del mueble. Voy a poner esta bella planta que la acabo de comprar, me encantó. Y esta solo me costó $280 pesos en un supermercado que se llama José Luis, aquí en la ciudad donde vivo. Decidí poner esta matita en este lado porque se está usando mucho la planta en esta temporada aparte de que le da un toque muy bonito a nuestra casa. A mí me pareció precioso y yo mire, eso está perfecto para poner en este extremo. Chica, algo que representa claramente de la decoración que voy a tener en la casa son estos bellos cojines. Miren qué bello están estos cojines. Estos cojines son de Amazon, fueron un regalo de boda. Les voy a estar hablando de ellos, de todo el precio, cuánto vinieron y todo en un video donde creo que va a ser un blog donde les voy a estar mostrando todos mis regalos de boda. Entonces, estos cojines fueron parte de eso, de un regalo de boda. Vinieron, creo que fueron seis cojines. Ya ustedes lo van a ver más adelante, pero díganme si eso no está hermoso. Para las que no saben, yo vivo en la costa de mi país, en República Dominicana. Vivo cerca de la playa y por eso decidí decorar así en estos tonos. Porque como yo vivo cerca de la playa, me pega perfectamente decorar así. Y el otro cojín que voy a estar utilizando, como mi mueble es pequeño, solo voy a poner dos cojines. Si en un espacio pequeño ponemos muchos elementos y elementos que son grandes, se va a ver como todo muy amontonado. ¿Qué pasa? Que a estos cojines, que son de Dios, si 8 por 18, si no me equivoco, creo que sí. Si en estos cojines ponemos cuatro en una sala tan pequeña, más el cuadro, más otra cosa aquí, otra cosa aquí, esto se va a ver muy lleno. Lo que yo voy a hacer es centrar la vista solo en estos dos cojines, que están bien bonitos. Entonces, también, un dato es que esto es estampado. Si fueran listos, quizás podríamos poner más. Pero si estamos poniendo cosas estampadas en un espacio pequeño, no podemos poner mucha cantidad. Y este cojín, yo lo voy a estar poniendo en este lado. Y este, el del cangrejo. Ay, que está tan lindo. Ah, lo tenía el dedo. Yo siempre tengo la cosa con la cabeza para abajo, miren. Díganme si esto no está precioso. Entonces, este, yo lo voy a estar poniendo en este lado. Y ahora, le voy a hacer una toma de cómo se ve toda esta área, para que ustedes vean qué bonito. Para mi centro de mesa, voy a estar utilizando esta bandeja. No la voy a poner cuadrada, la voy a poner así. Y ahora, aquí tengo un poquito de agua y vinagre. Le voy a echar un poco. Voy a poner este jarrón. Lo voy a poner aquí en el medio. Déjenme ver cómo se ve. Y voy a utilizar estas flores, que son súper económicas. Que es la tienda china. Y son blancas con verdes. Aquí yo ligué dos paquetes. La vamos a acotejar así. Vamos a arreglar que queden bien bonitas. Que queden abiertas. Las voy a poner a un lado. Lo próximo que voy a poner en mi mesa son estos portavasos. Porque así cuando tenga visitas y tomen algo, pues no ensucian la mesa. Es muy bueno que pongamos siempre portavasos. Estos son de piedra y tienen estos colores que parece mármol. También voy a poner estas estrellitas. Miren qué lindas. Qué bonitas son. Voy a poner estas dos por aquí. Y dentro le voy a poner estas velitas que huelen muy rico. Esas velitas son de Ikea. Y huelen súper, súper rico. Mantienen esta área con color. Si yo quisiera pudiera dejarlo así y ya se ve bien bonito. Pero yo le voy a poner esta piña porque le estoy dando a todo un toque plateado. Entonces lo que voy a hacer es moverlo un poquito. Y voy a poner esta piña. ¿Por qué pongo una piña? Porque la piña representa lo que es el verano. Es una fruta muy, muy tropical, muy de verano. Como les dije al principio, muchas de las cosas que estoy utilizando para decorar mi sala son cositas que ya yo tenía. Ustedes lo van a ver y una de ellas es esta botella. Que como ustedes pueden ver, le di un cambio. Le di un cambio total. Yo sé que vieron. Los cojines que puse son como de mar, cangrejo. Puse dos estrellitas de mar en el centro de mesa. Y ahora de este lado voy a poner estas botellas que aservejan más o menos como un tejido marino. Bueno, pues la cuestión es que mi sala decidí decorarla más o menos en ese estilo. Pero las que me siguen de hace tiempo saben que mis decoraciones nunca van cargadas como de una misma cosa. No me gusta. Entonces yo solamente le pongo pequeños detalles. Como por ejemplo, a esta área aquí, que es la entrada de mi casa. Es como si fuera el recibidor, aunque todo está al mismo punto. Yo decidí poner estas botellas y que dieran de todo lo que va a haber aquí, que sean estas botellas que den el toque marino. De estas son dos. Déjenme ponerla. Miren, de estas son dos. Una me quedó un poco más clara que la otra, pero fue por la cercanía de la pintura. Ténganlo en cuenta, cuando ustedes vayan a pintar, dependiendo de la cercanía de la pintura, va a quedar más clara o más oscura. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo las voy a poner en esta esquina, la más grande. Ahí quizás puedan ver un poquito de cambio de luz, muchachas, pero es porque tengo que ir moviendo la cámara para que ustedes me puedan ver bien. Miren, voy a poner una adelante y otra detrás y una más adelante, para que hagan como un juego. Y ahora quiero mostrarles lo que hice para yo decorarlas. Y esto fue lo que hice, miren, estos son uvas, hojas de uva de playa. Voy a poner esta más pequeña aquí delante. Corté, las corté de diferentes tamaños para que hicieran como un juego aquí. Miren qué bonita se ve, me gusta como la caída, así que tienen. Voy a utilizar esta bandeja. Si usted no tiene una bandeja, usted bien puede hacerlo sin tener que poner una. No quiero utilizar flores, por eso voy a estar utilizando este follaje, que ya lo había utilizado anteriormente. Como les dije, yo todo, todo lo estoy reciclando de cosas que ya he utilizado en otras decoraciones y que tenía guardadas. No tenemos por qué siempre comprar cosas nuevas, simplemente darle un nuevo uso a nuestras decoraciones. Voy a poner este velón que huele súper, súper rico. Lo voy a dejar así destapado para que cuando las personas entren a nuestra casa, lo primero que huelan, que sientan, sea olor. Este velón es de Batam Body World, pero en un blog les dije que en la sirena tienen unos velones que son súper económicos y huelen muy bien. Y si acuerdan de esto que lo utilicé para decorar mi baño, pues voy a ponerlo aquí de este lado, porque ya aquí tengo azul, entonces voy a poner azul de este lado y también para que le dé ese toquecito como de playa. ¿Se acuerdan de estos portabelas o candelabros que lo hice con patas de mueble? Bueno, pues este lo voy a poner por aquí. Y esta vela, que era ya viejita, le di una mano de pintura con la misma pintura con la que pinté las hojas de uva de playa. Este es el otro candelabro, voy a poner uno alante, uno detrás, igual como lo hice con las botellas. Y voy a usar esta vela que es artificial, es una vela artificial, pero su textura, ahí me están viendo, su textura parece de una vela real. Chicas, y esto fue todo por este video. Yo espero que les haya gustado. Si te gustó la decoración de mi sala, pues regálame un like. Si no, pues no hagas nada. Muchísimas gracias por estar en este canal, por compartir este video y por suscribirte. Nos vemos la próxima semana con una idea súper chula, también para decorar. Así que no se lo pierdan, porque ahora vamos a tener muchos videos de decoración. Nos vemos hasta la próxima y mil bendiciones para todas. Bye.